China está abriendo un mercado que desde la comunidad científica no se ve con muy buenos ojos, la clonación de mascotas. China ya ha clonado animales con anterioridad y se sabe que clonar perros puede costar alrededor de 900 mil pesos. Las personas que han perdido a animales de compañía muy amados están dispuestos a pagar altas cantidades por recuperarlas una vez que mueren. Ahora, el gigante asiático quiere ampliar el mercado hacia los felinos y han conseguido clonar a uno de ellos en estas fechas. El animalito nació por parto natural de una madre subrogada tras una gestación de 69 días y con un peso de 114 gramos. El alumbramiento tuvo lugar en una base de clonación de células somáticas de mamíferos, parte de un proyecto conjunto de la Universidad Agrícola de Qingdao y una empresa privada. No es la primera vez que se clona un gato en China, la diferencia es que esta vez se ha conseguido usando todos los componentes de manufactura nacional. Hace algunos años, Xiaomingui, profesor asociado de la universidad que participó en el proyecto, tuvo la idea de generar en el país los insumos necesarios para el procedimiento, pues los que se usaban en ese momento eran de importación y presentaban un alto grado de fallas. El nacimiento de este gato clonado demuestra que China tiene una cadena industrial completa en el campo de la clonación animal, afirmó Xiaomingui a un medio local. La pérdida de una mascota es muy dolorosa pues implica muchos años de relación y hay quien está dispuesto a pagar lo que sea por recuperar al amigo una vez que esté fallecido. El costo por la clonación de un perro ronda los 915 mil pesos y con el logro de este gato clonado se estima que se cobre alrededor de 600 mil por los felinos. Este logro no solo apoya la industria nacional sino que también reduce los costos, por lo que los beneficios económicos crecen atractivamente. Esto ha generado la crítica de varios científicos que ven en este asunto una motivación comercial y no de investigación para el desarrollo de la ciencia. Con este avance, China se ubica como generador de una tecnología que no carece de polémicas, pues en 2019 el científico chino Hei Yangui afirmó haber logrado crear bebés humanos resistentes al virus de la inmunodeficiencia humana, por lo que después de un escándalo en la comunidad científica, las autoridades chinas llevaron a cabo una investigación, tras la cual se le condenó a tres años de prisión. Salió libre en 2022. ¿Tú pagarías por tener una mascota clonada? Te leemos en los comentarios.